ojo ojo al bugazo estaba jugando al gta 5 de ordenador y estaba haciendo una misión esta en la que tienes que derribar la casa de un tío que está en pues eso en la casa de la montaña y macho de repente el coche empezó a volar y cuanto más aceleraba pues más volado mira 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 si puedo hacer hasta piruetas vaya tela mira mira si puedes ver hasta las marcas no puedes ver en el aire la gravilla y todo y que no me ha podido pasar la misión que no había manera ni de bajar del coche ni nada el coche seguía subiendo y subiendo y subiendo mancha y espérate que no acaba la cosa porque he dicho voy a ver a dónde lleva esto si sigo dándole caña al acelerador a ver dónde lleva esto que parece que el coche está lleno de helio macho mira mira me he puesto hasta hacer un bailecito con las ruedas bueno tela y el caso es que he intentado caer encima de la casa a ver si yo que sé caía encima del tío y me daban la misión por fallida o algo y poder reiniciar la misión pero que no ha habido manera y encima mira se me ha quedado el coche ahí colgado así que nada me ha tocado apagar el puto juego y encenderlo y volver a hacerlo de nuevo macho